Señora Sultán, tomamos lo que necesitamos. ¿Nos vamos? Señora. Señora Sultán. ¿Qué quieres? ¿Qué escándalo? Limpiamos por todas partes, tenemos lo necesario, ya terminamos, podemos irnos. No me digas qué debo hacer. Todavía faltan muchas cosas. ¿Qué haces aquí? Ve a la municipalidad. Y averigua bien, ¿de qué se trata realmente este asunto? Señora, Firat ya debe haber hecho eso. Erguín y él ya iban a la comisaría. Sí. Si además tenía tiempo de correr detrás de esa chica, debe ser. ¡Haz algo! Profesor, sí, leí la legislación. Ajá. Bien, profesor. Muchas gracias. Lindo día. ¿Y qué te dijo? Dice que hagas tu objeción. No has recibido una sentencia así antes. Tal vez haya un descuento o lo incluyan en la amnistía. ¡Alabado seas mi señor que diste vida al huevo! ¡Esos pobres siervos tuyos están aliviados de nuevo! Aunque es difícil. ¿Qué cosa? Señora Firat y yo fuimos a la comisaría. Sí, ¿qué les dijeron? No lo dijeron claramente. Pero es obvio que no abrirán la tienda aunque hagamos una objeción. No cantemos victoria. Éramos felices por unos minutos. Y miren, los problemas vienen de nuevo. Nunca terminará. ¿Que no podemos ser felices? ¿Qué, mamá? ¿Haremos una fiesta por este inesperado resultado? No digas tonterías, hija mía. ¿Qué haremos con tanta carne? Vamos a cocinarla para compartir. Mirza, Erguín, busquen un asador en alguna parte. Vayan, enciendan el fuego. Bueno, de inmediato. Lo haré. Andando. Anda, hija, ve. Trae la otra carne. ¡Y los ingredientes! ¡Deprisa! Venga, señora Sultán. Mire, le daré una... Ya traigo aquí. Aquí está. La ensalada. Ponle un poco de pollo. No te vayas a quedar. Ensalada, ensalada. Sí, gracias a usted. Sírveles mucho, hijo. Toma también ensalada. Venga, vengan aquí. Yo les sirvo. Sí, por favor. ¿Quiere un kebab también? Le daré. Le encanta el kebab. Vitamina. Gracias. Buen provecho, buen provecho. Le daré un trozo sin grasa porque tiene el colesterol alto. Gracias. Gracias a ti. Tome, vecino. No hay de qué hacer. Gracias a todos. Amén para todos nosotros. ¿Vecino? Aquí tiene. Provecho. Que Dios los proteja del mal de ojo. Amén, hermano. Ojalá. Amén. Para todos nosotros. Ven, chico. Toma un poco más. ¡Dale más al niño! Ay, por favor, Sakire. ¿Otra vez tú? Te acaban de dar dos platos. Te juro que es para la hija de mi cuñada. Ay, pero por favor. ¿Cuántas vueltas ya diste ni que fuera maratón? Esto no es un paseo, querida. ¡Avanza, avanza! Muchas gracias. Erguín, ten cuidado con estos, hermano. Ah, pues no des tu parte a los demás, querida. Calma, Guli, calma. ¿Hermana, sultán? ¿Qué pasó, Gulendam? Habla, Gulendam. Habla. ¿Es tuyo? Déjame ver. ¿Quién lo ha perdido para que la pobre Gulendam lo encuentre? Mira, es muy brillante. No sé, a veces se compran cosas así. Pensé que era una imitación. Es caro, obviamente. Déjame ver. Quiero verlo bien. Déjame ver eso, Guli. No, Guli, obviamente es una imitación. Debe ser de alguien del barrio. ¡Dámelo, hijo! Pero... ¡Lo quiero ver! Mamá, mamá, iré a casa de Phyllis. Las chicas se reunieron. Sí, sí, anda. Bueno, nos vemos. Gulendam, ¿y si le pertenece a esa chica? ¡Ay, hermana! ¿Y si los días oscuros están sobre nosotros? ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! Por favor, no digas esas tonterías. No, Guli, no hay días malos. El clima está lindo, los pájaros vuelan, hay sol, ¿verdad? Muchas gracias por todo. ¡Ay, ya recuerdo! Anoche me trajeron a casa. Después de quedarme dormida. ¿Qué tal se aprovecharon? La oportunidad, Firat y esa chica elegante. ¿Y si ellos dos lo hicieron? Guli, Guli, estás desvareando. Calma, por favor, por favor, cállate. No puede ser. Te has convertido en abuela. ¿Y todavía no eres suegra? ¡Ay, esa mujer va a sufrir mucho en su vida! Gulendam, cállate. Aquí tiene. Bienvenida. Buen provecho. Busco a la señorita Nas. ¿Este es su restaurante? ¿Tiene una reservación? No vine a comer. Llama a la señorita Nas, por favor. La señorita Nas no está. Firat está aquí. Si viene por el empleo, la cocina está abajo, pero nuestro jefe está afuera. Regrese luego. ¿Qué dices? No entiendo. Señora, tenemos trabajo que hacer. Entiéndanos. Llama a tu jefe. Esperaré en esta mesa. Señora, no insista. Por favor. Ya le comenté que la cocina está detrás. ¿Por qué me jales? No insistir en qué. ¿Por qué me tomas del brazo? Estamos muy ocupados. No me jales. Voy a comer. Quizás comas. Suelta mi brazo. ¡Crocero! ¿Qué es lo que quieres, señora? ¿Por qué te importa lo que quiero? Entraré y comeré. ¿Alguna objeción? Este lugar no es para usted. Del otro lado de la calle hay otros lugares. ¡Ande! ¿Qué quieres decir? No te gusta mi aspecto, ¿eh? No grite aquí en la puerta, señora. No grite. No grito. Así hablo. Te hacen ponerte delante de la puerta, pero no pudieron enseñarte humanidad. No quiero un bocado tuyo. Váyase, mujer. Llamaré a la policía. No sé sinvergüenza, maleducado. No te gusto porque no soy rica como tu jefa. ¿Qué está pasando? Señor Hasim, bienvenido. Bienvenido, señor. Señor Hasim, ¿le das la bienvenida a él? Y a mí me sacas a jalones. ¿Qué te parece? Eres un grosero. La señora Naz no está. Lo siento, señor. Y esta señora insiste en entrar. Ahora discúlpese con la señora. ¿Cómo? Oí lo que le dijiste. No es bueno para ti. Discúlpese con la señora, no conmigo. No es necesario. No quiero sus disculpas. Por favor, puede entrar. Aunque el mundo se incendiara, no volvería a cruzar esa puerta jamás. No. 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 ¿Se encuentra usted bien? Estoy bien Me disculpo por lo que acaba de pasar ¿Por qué se disculpa? ¿Qué culpa tiene usted? Después de todo, él cumple órdenes Le grité al chico La persona que lo puso ahí es humano Esa gente deja entrar a la clientela en función de su riqueza Créame, en verdad, conozco a los dueños, no son ese tipo de personas No necesito conocer a la gente para entender su interior Como los melones, los conozco por su olor Así que le agradezco, pero no se moleste, señor Tengo entendido que esa persona se llama Naz ¿Naz dice? Pero no, no entiendo qué pasa con ella Ay, gracias a Dios que no pasó nada Y ojalá que no pase nada Bueno, ¿no cree que tiene demasiados prejuicios con la gente que usted no conoce? No es malo hacerle caso a las corazonadas El que tiene el corazón abierto sabe quién está equivocado o no Pero la ropa solo es ropa Hoy la tenemos, mañana no Si te evalúan basándose en ella, entonces me dan miedo a esas personas En fin, que Dios le permita vivir con su familia feliz Pero que Dios la aleje de mí Que tenga lindo día Si quiere la puedo llevar, aquí tengo mi auto ¿Pero por qué? Pues usted no se siente bien, es por eso Estoy bien Olvídese de mí Su reservación lo espera Vaya y que esos espantatájaros lo reciban Ay, llegaste Sultana Ay, ¿qué tienes? ¿Hablaste con la chica esa? No pude, Gulendam No me molestes Ay, bueno, pero ¿por qué me gritas? ¿No has oído la buena noticia? Mira, Gulendam Si vas a hacer una escena aquí, estoy muy cansada Solo di lo que vienes a decir Estuve pensando ¿Qué pasa si nuestra tienda está cerrada debido a ese doctor? Pero no puedo probarlo todavía Mi trabajo continuará Gran señor, dame paciencia Reza para que no perdamos la tienda ¿O cómo pagará su crédito? La casa está hipotecada Mira, Gulendam Podría golpearte ahora Estaremos desamparados en las calles Recogeremos todas nuestras pertenencias Y haremos una casa en el bosque ¿Será lo único que compré Con el dinero de mi padre, Gulendam? Quizá así sea Estos son nuestros mejores días Hay nieve, hay invierno Si nos congelamos en las montañas Te juro que los lobos nos comerán Ay, ¿ya me conoces? Digo primero lo peor Porque si pasa algo bueno, mejor Para que podamos ser muy felices No puede ser Ya me ofendiste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!